hola buen día bienvenidos nuevamente mi nombre es jen tabares para los que no me conocen o los que están llegando ahorita al canal como les dije hoy les traigo un vídeo donde creo que es una excelente noticia para nosotros que estamos emigrando así que no se lo pierdan y yo solía pasear a esta señorita aproveché a traerme la cámara y grabarle este vídeo una de las cosas también por las cuales no he podido grabarle mucho vídeo es que ahora los chamos están en la casa tan de ferias de vacaciones entonces se me hace un poquito complicado también ponerme a grabar en la casa y eso por eso es que ahora ven que la parte de los vídeos es caminando o andando además que me parece también chévere que ustedes vayan viendo cómo es el sitio en donde vivo como es aquí se verbo boga darles a conocer un poquito más de cómo es el día a día de vida aquí en portugal y así ustedes se van enamorando más de venirse a vivir para acá y me acompañan y ya no somos poquitos venezolanos sino mucho esta es una calle que está cerca de mi casa bueno la cosa es que hay una empresa aquí en saber que está buscando personas venezolanas para trabajar en su empresa porque venezolanas porque nosotros los venezolanos nos hemos caracterizado por ser trabajadores eso no es un secreto para nadie también es que pasa o acontece algún acontece o pasa alguna cosa aquí portugal se conoce como uno de los países con menor índice en cuestiones de sueldos o salarios es decir portugal es el país que tiene el salario más bajo entonces esto hace que muchos de los portugueses que aquí tienen que hacer trabajos fuertes o ciertos ciertos trabajos que no son los más cómodos o los más chéveres como estar sentado en un escritorio o en una mesa trabajar con la computadora y estas cosas es decir trabajos que necesitas trabajar físicamente como por ejemplo soldadores como por ejemplo pulidores que son rebarbadores aquí en estos días se me olvidó como se dice en español y ahorita se me acaba de olvidar también y adores ahora no me acuerdo pero le voy a poner la palabra aquí porque se me olvida entonces ese tipo de trabajos que necesitan esfuerzo físico pues la gente prefiere la gente o los portugueses prefieren hacer ese trabajo en francia en suecia en otros países que no sea portugal y que van a ganar más dinero o le van a pagar más dinero por hacer el mismo trabajo que están haciendo aquí y a la final bueno viven aquí en portugal y se traen su dinero y aquí viven con sus cosas no sé realmente cada quien tendrá su forma de pensar por qué hacen las cosas así obviamente si ganas más dinero en otros sitios porque también la calidad de vida es más cara pero bueno ya cada quien tendrá sus razones la cuestión es que en vista de que muchos portugueses emigran aquí se está necesitando ese tipo de mano de obra entonces muchas empresas siempre están buscando trabajadores para este tipo de trabajo hola qué cambio no pues si la cuestión fue que ese día no pude terminar de grabarles el vídeo porque la cámara no sé qué le pasó pensé que se había dañado pero no está bien se le acabó la batería no no prendió más nunca y bueno yo les había dicho que unas empresas de aquí de severdo boga estaban buscando personal para hacerle el cuento más corto las empresas que están buscando personal aquí en severdo boga una es silva matos le voy a colocar aquí el nombre y le voy a colocar la información en la cajita de descripción de los correos que ustedes pueden contactar para enviar los currículums si desean y la otra empresa es metal pedro ellas quedan aquí en severdo boga yo sé que están buscando personal porque lo están promocionando esta última empresa está buscando tres personas tienen tres puestos en tres puestos disponibles y bueno entre las preferencias que quieren quieren que las personas sean venezolanas entonces eso ya es muy bueno para nosotros podemos aprovechar esta oportunidad también les voy a dejar la información aquí en la cajita de descripción del correo donde pueden mandar sus currículum obviamente no soy yo la que se encarga de aceptar no soy yo la que trabaja allí en esas empresas no soy yo la que se encarga de aceptar o rechazar a los currículum que lleguen los currículum pero me parece que esto es una oportunidad excelente para nosotros los venezolanos que estamos emigrando que queremos comenzar trabajando en lo que sea para no gastarnos nuestros ahorros y tener algún trabajo entonces quiero ayudarlos de alguna manera manden sus currículum si se encuentran aquí en portugal esto es más que todo esto es más que todo una oportunidad para los que se encuentran aquí en portugal viviendo y están en las zonas cercanas o no tienen problema en venirse hasta severdo boga y trabajar si en dado caso queden entonces por eso les quiero dar la información porque siento que puede ser necesaria para ustedes y ustedes se preguntarán por qué venezolanos pues bueno porque nos hemos destacado allí ya en esa empresa de metal pero están trabajando tres venezolanos y yo creo que nos hemos destacado por ser trabajadores honestos leales y echados para adelante no quiere decir que los portugueses no lo sean los portugueses también son muy trabajadores pero después les voy a hacer un vídeo con respecto a lo que pienso de cómo son las cosas aquí en portugal con cuál es la diferencia de pensamiento entre la gente de portugal y nosotros y ustedes dirán qué es y ustedes dirán espero que hayan disfrutado este vídeo espero que les haya servido de información sé que estuvo un poco loco porque comencé grabando lo de una forma estoy terminando de otra la cuestión ya les dije fue que la cámara se me dañó y ya revivió entonces ya vamos a empezar a tener vídeos nuevamente espero poderles grabar muchos más vídeos y nos seguimos viendo chao y personal venezolano qué pasa y otra estas empresas que están buscando personas para trabajar son empresas de aquí de se ver todo entonces entonces por eso les voy a los quiero desde hoy no estoy un hombre para grabar